Aquí estamos, en el supermercado Union Market Home Deliver Union Market Home Deliver Union Market Union Market Home Deliver Union Market Home Deliver Así dice, Union Market, una pizzería a un dólar y cincuenta centavos, una pizzería a un dólar y cincuenta centavos, las pizzas, las pizzas, la pizzería. La pizzería. Aquí en la avenida A. Esta es la avenida A. La avenida A. Es una tiendita. Una tiendita. A. Lo que venden. A. Lo que venden. A. Lo que venden. A. Choice Cleaner 7. A. La avenida A. Esta es la avenida A. la avenida la avenida esta es la avenida la avenida la avenida la floristería la floristería tercera la avenida la avenida muchos edificios de apartamentos bastantes bastante edificios de apartamentos atareados por la ausencia mi querido molimbo derrotó a la dictadura floristería que lindo a 35 dólares la rosa otras a 10 dólares de todo precio de todo precio de todo precio se ven estar las siete estrellas se ven estar aquí es la avenida la avenida aquí en manhattan aquí es la avenida la avenida la avenida el bus número 14 M14 la 14 calle aquí es todo bien gracias a Dios todo bien gracias a Dios están poniendo ticket porque no pagan viene la avenida 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 6 les están poniendo el ticket porque no pagan miren el bus selecto 14 aquí en el bus selecto 14 aquí todo bien gracias a Dios le están poniendo tickets de 100 dólares porque como no pagan los están fregando los están fregando el bus selecto muchos se suben a los buses y no pagan entonces por eso los están multando los multan porque como están vigilando así es Manhattan así es Nueva York bueno les han puesto multa los han bajado de los buses porque aquí muchos secuelos y entonces el Ministerio de Transporte los está agarrando bueno una multa tremenda saludos a todos desde aquí desde la avenida aquí en Manhattan Dios te bendiga Dios te guarde saludos a todos bendiciones a todos en este feliz día día viernes día de bendición día de prosperidad saludos a todos saludos a todos Dios te bendiga y Dios te guarde bendiciones amén Dios te bendiga bye bendiciones bye bye